Hola, ¿qué tal? Somos vecinos del barrio que estamos concientizando sobre el tema del calentamiento global. ¿Vos sabés el calor que largás? Cuando malgastás los recursos naturales porque sube la temperatura, hace más calor y una se calienta. Uno se calienta, dos se derriten los glaciares, tres crecen los mares y así va. Bueno, no sé. Espero que te quedes pensando en mí, en mis consejos. Bueno, cualquier cosa que necesites me avisás. Nuevo Axe Excite. Hasta Los Ángeles caerán. Seguinos en Facebook barra Axe Uruguay.